Llegó María de la Habana, muy silenciosa y sin avisar Dicen que viene con ilusiones, llena de luces en su mirar Vino a encontrarse con su tierra y con la sabia original Con la ternura conocida de los amigos que dejó acá María busca en las miradas, en las sonrisas, en el hablar Cualquier atisbo donde ella pueda recuperar su identidad Pobre María sueña que sueña, buscando siempre sustento y paz Ella es artista y de las buenas, de amor desborda y de libertad Pobre María, por los caminos, buscando siempre sustento y paz Por Dios María, quédate en casa, todo el amor no te va a faltar Hoy la tenemos, María ha vuelto Hoy la tenemos aquí nomás Todo el apoyo que necesites Lo prometemos, no va a faltar Vino a encontrarse con su tierra y con la sabia original Con la ternura conocida de los amigos que dejó acá Pobre María sueña que sueña, buscando siempre sustento y paz Ella es artista y de las buenas, de amor desborda y de libertad Por Dios María, por los caminos, buscando siempre sustento y paz Por Dios María, quédate en casa, todo el amor no te va a faltar